El humo podía ser visto desde cualquier punto de la ciudad. Un voraz incendio terminó por destruir tres inmuebles en la calle Crucero Contrigal, corazón del barrio Chorrillos de Puerto Montt. Dos de estos ya habían sido afectados por una emergencia similar a fines del mes de septiembre del año pasado. Esta vez las llamas no tuvieron clemencia con las estructuras construidas íntegramente en madera, con tecuelas de alerce y techos de zinc, por lo que bomberos tuvo que extremar sus medidas de precaución y al mismo tiempo utilizar grandes volúmenes de agua para poder sofocar el fuego. Bueno, primera parte evitar la propagación, la emergencia ya está controlada. Como ustedes pueden ver, hay muchas partes de la estructura que está a punto de caer, así que estamos viendo ese trabajo y el trabajo exterior para no poner en riesgo nuestros bomberos. Totalmente la parte interior consumida, esa parte no estaba consumida en la vía anterior. Ahora fue yo creo que un poco más fuerte la parte de la intensidad, por eso se propagó hacia ese lado. ¿Estaba habitada esta construcción? Al momento nada, nada de personas, ninguna persona nos ha indicado algo de que si había gente o nada y desde el interior no había nadie. Precisamente para aplicar grandes cantidades de agua y poder bajar la intensidad de las llamas, fue necesario trabajar con la escala mecánica de Quinta Compañía, esto para evitar el trabajo por el interior del inmueble, dado el riesgo inminente de colapso que presentaba la estructura. Tenemos la parte de tejuela y forrado con sí, que es lo habitual en la zona, en las casas antiguas. Por eso nos cuesta tanto la parte de la remoción de escombros. Nosotros ahora lo que vamos a hacer, solamente las estructuras que están con más riesgo y después carabineros tendrán que ver cómo se sigue derribando la casa. Este es el tercer incendio que se registra en Puerto Montt en menos de 24 horas. El miércoles por la mañana, bomberos se movilizó hasta el sector Alerza Norte, donde el fuego destruyó otros tres inmuebles. Mientras que durante la tarde, el fuego no tuvo piedad con cuatro viviendas y un taller mecánico en la calle Volcán Apagado de población Padre Hurtado. Allí, más de 20 personas resultaron damnificadas. Por esto, el tercer comandante de bomberos, Juan Carlos Arzola, reiteró el llamado a la prevención, más aún cuando las condiciones climáticas están presentando bajas temperaturas y precipitaciones. De hecho, vamos a empezar ya con la parte, se nos va el verano y hay que empezar a ver todo lo que es la estufa, tener las aislaciones como corresponden, porque saben que nosotros en invierno sufrimos mucho de esa parte, de ese tipo de emergencia y de incendios de este tipo. Las causas de los siniestros registrados durante las últimas horas serán investigadas por el Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos.